Muchas gracias, gracias Tomás, gracias Carlos, gracias por esta invitación. Me gustaría hacer una... Bueno, en principio no sé si corresponde que hable 10 minutos, pero 5 o 6 minutos sí. En principio porque no soy peruano y hay ponentes peruanos y me parece que corresponde que ellos hablen con mayor tiempo, que tengan la oportunidad de explayarse más. Déjenme dar... Yo escribí una nota. Carlos me pidió que sea keynote, que empiece, en función de mi columna de este domingo en Infobae, la Carta Democrática en Perú, donde precisamente abordo este tema que Tomás señalaba, que Perú le pide apoyo o ayuda a la OEA en esta crisis. Y que comenzó además, el propio título de este encuentro es Perú en crisis. Ante lo cual en mi texto hay algunas ideas acerca de Perú en crisis, que es una crisis que se remonta quizás al siglo pasado. Quizás porque por los efectos de largo plazo del fujimorismo, de fujimori, que son inevitables, quizás porque la cantidad de presidentes que o bien no terminaron su periodo presidencial, o bien una vez fuera de la presidencia terminaron presos. O, en el caso de Alan García, como bien sabemos, que se suicidó al momento de ser arrestado por caso de corrupción. Entonces, Perú en crisis, pero Perú en crisis hace ya muchos años. Es paradójico, la Carta Democrática Interamericana se firmó en Lima, y se firmó en Lima por Fujimori, porque fuera del poder Fujimori había un nuevo tipo de autoritarismo que empezaba a amanecer, a aparecer en la región, que no era el golpe militar de antaño, era un presidente en el poder llegado a la presidencia con el voto, y que una vez allí modifica las reglas de juego, cambia las instituciones y aprovecha su presidencia para quedarse en el poder de manera irrestricta. Con los trucos que hoy vemos de manera frecuente, ¿verdad? con cooptar la autoridad electoral, con presionar periodistas, presionar, acosar a jueces independientes. Fujimori ya lo había hecho. Y digo esto porque, bueno, cuando hoy son supuestamente de izquierda los que practican este deporte, bueno, Fujimori no era necesariamente de izquierda, no lo era. Bueno, lo que quiero marcar un poco en este texto que escribí es que, más allá de Perú, y más allá de Perú quiero señalar precisamente esto que dije recién acerca de la inestabilidad estructural, creo que la inestabilidad de Perú es sistémica. Hay un tema que me preocupa profundamente sobre Perú, y es que esta inestabilidad sistémica en principio y hasta ahora no parece haber afectado demasiado la inversión, la actividad económica y el empleo. Y de hecho Perú ha sistemáticamente, por un largo periodo de tiempo, reducido la pobreza, crecido a tasas muy importantes, y ha reducido la desigualdad también. Esto a pesar de la tremenda inestabilidad estructural, esto a pesar de que los expresidentes Toledo, Alan García y Humala han visto a sus partidos políticos morir con sus presidencias. Es otro dato de inestabilidad, esto es otro dato importante que explica por qué el parlamento está siempre fragmentado, y el presidente está siempre en minoría parlamentaria. Lo cual no es necesariamente malo, pero depende del sistema político, Perú, a pesar de sus intentos neoparlamentarios, no es un sistema parlamentario, entonces eso es muy problemático, pero es un sistema presidencialista. Lo de Castillo no es nuevo, y bueno, el gobierno de Pedro Castillo, ante esta nueva crisis, que no es nueva, pide a la OEA, invocando los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, justamente, pide a la OEA mediar, ir a Perú, a conversar, a mediar, a intermediar, a tratar de resolver esta crisis de manera no traumática. Lo cual, apoyo fervientemente, digamos, apoyo porque además, los países miembros de la OEA, los países que suscribieron la Carta Democrática, no tienen otra posibilidad que aceptar ese pedido, porque están los artículos de la Carta Democrática, que es vinculante, y al ser vinculante, el pedido de un miembro del sistema, de la invocación de dicho artículo, obliga a los demás a atenderlo. Y así ha sido, y está, una comisión se ha conformado, o está en proceso de conformación, para acudir al llamado. Enhorabuena. Como bien sabemos, todos, excepto Cuba, los estados del hemisferio occidental, de América Latina, de las Américas, son suscriptores de la Carta Democrática. Pero todo esto sugiere, este patrón histórico que señalo en mi texto, sugiere que, bueno, el sistema político es corrupto, aparentemente, no es Pedro Castillo, no es el presidente anterior, ni ninguno de los cinco, seis, siete u ocho presidentes anteriores, que todos fueron, de alguna manera, o bien vacados, vacados por corrupción, o bien procesados por corrupción después de dejar la presidencia. Entonces, esto me hace pensar que sin tener el detalle que tienen nuestros amigos peruanos en la audiencia y en los paneles, y bueno, es improbable que los acusadores sean menos corruptos que los acusados, dada esa realidad. Y en definitiva, y quiero concluir, la realidad es que, dada la crisis política que está viviendo Perú, y que es una ilustración de la crisis política que vivimos en el hemisferio, la profunda crisis de la democracia, la realidad es que la inocencia o culpabilidad de Castillo me parece menos importante. Además, no puede dejar de señalarse, Castillo recibió un pedido de vacancia a las semanas de asumir el poder después de una elección. Ya tuvo dos que sorteó, ahora tiene una acusación constitucional por parte de la fiscal. Algunos juristas peruanos que he leído argumentan que eso no es exactamente de acuerdo a derecho, que no corresponde. Bien, está en ello dirimir esta cuestión. Lo que más profundamente me preocupa es que en América Latina se olvida que la terminación de una presidencia es profundamente traumática porque no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial y el presidencialismo tiene fecha de inicio y fecha de terminación y tiene reglas fijas, reglas fijas en cuanto al calendario electoral, reglas fijas en cuanto a la electabilidad o no para un segundo periodo o para un tercero y cuando empezamos a estirar estas reglas según cómo lo veamos, cuando empezamos a cortar los periodos presidenciales estamos abriendo el juego para que otros usando un argumento similar lo alarguen. Y estoy hablando ya sabemos de quién, estoy hablando de todos estos regímenes políticos de América Latina, no el de Cuba donde el partido único es por la ley, por la constitución, pero estoy hablando de Bolivia donde se va conformando un sistema de partido único de facto, no de Iure, o estoy hablando de Venezuela donde también ha ocurrido lo mismo y cualquier otro intento de modificar las reglas e ir en dirección de la reelección indefinida. Yo creo que son dos caras de la misma moneda o bien la reelección indefinida quedarse en el poder más de lo que corresponde o eliminar un presidente que no nos gusta antes de lo que corresponde. El Ejecutivo tiene duración fija, el Parlamento, un sistema parlamentario tiene un voto de no confianza, tiene flexibilidad, pero todo esto no llegamos a tomar conciencia yo creo que toda destitución de un presidente es traumática y a mí me preocupa eso más que si Pedro Castillo es corrupto o no porque por el otro lado vuelvo a lo anterior sospecho que no me consta pero sospecho que si hay tanta corrupción en Perú que tantos presidentes están siendo procesados por corrupción expresidentes y tantos otros han terminado con una vacancia una figura la vacancia por incapacidad moral que como como bien sabemos es una figura jurídica de poca consistencia por decirlo menos entonces me parece que en lo personal pero me parece que es importante que los demócratas de la región pongan el énfasis en la necesidad de preservar la estabilidad institucional porque si entramos en ese túnel de que según quien está en el poder si nos gusta o no nos gusta terminamos antes o la seguimos más allá de lo que corresponde según las reglas del juego bueno entonces todos aún los que somos muy demócratas estaremos contribuyendo a la tremenda erosión de nuestro sistema democrático que estamos viviendo y con eso creo que termino y espero no haberme extendido demasiado en el tiempo gracias otra vez querido Carlos gracias por esto y como viste te hablé de tu tema favorito que es el parlamentarismo y que además como bien sabes comparto contigo por supuesto que el sistema parlamentario es muy superior en tantos sentidos pero no lo tenemos y es más que improbable yo fui estudiante de dos grandes pro parlamento de Al Stepan y de Juan Lins y ellos proponían y abogaban por sistemas parlamentarios en América Latina con el tiempo me di cuenta que tenían razón desafortunadamente no somos una región capaz de modificar esa regla de juego además no existe capital político en ningún país suficiente como para ir en esa dirección lo cual es desafortunado porque la crisis esta como tantas otras crisis de presidentes que terminaron antes en un sistema parlamentario habrían sido finalizadas sin trauma como en el Reino Unido esta misma semana por ejemplo en Brita Lee como dice The Economist a raíz de las diferentes sucesiones de primer ministro en el país bueno así que aquí dejo gracias millón de gracias 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 gracias